NOTICIAS DE CHISMES TURCOS Bienvenido a nuestro canal. Le recomendamos ver nuestro vídeo para obtener información detallada sobre el tema. Nuestro canal de noticias de chismes turcos compartirá con usted las noticias de celebridades turcas que se hablan entre bastidores todos los días. Serviremos informando de los temas tratados a puerta cerrada. Estimados amigos, les recomendamos ver nuestros vídeos para apoyar nuestro canal. Y queremos que sigas nuestro canal. Demet Ozdemir, crecí en las calles. La bella actriz, quien concedió una entrevista a una revista, hizo llamativas declaraciones sobre la incógnita. Mientras mi madre vivía en el extranjero, eligió establecerse en Izmit por amor a mi padre. Me abrí paso un poco con la pregunta, ¿y si mi madre nunca hubiera venido aquí, cómo sería su vida? Siempre pensando en otras posibilidades. No importa de dónde vengas, estás en tu verdadero estado sin adulterar. Yo era una niña imaginativa. Todo lo hice soñando. Podemos llamarlo una especie de afirmación. Me llevo bien con todos. Pero mis favoritos son pocos. No puedo renunciar a ellos. Crecí en las calles. Sin forma y libremente. También me trepé a los árboles y jugué con muñecas Barbie. Tu capacidad de observación aumenta cuando te mezclas con las calles, la naturaleza y la vida en tu infancia. El destino es más una hoja de ruta que un destino. Depende de usted decidir en qué paradas se detendrá y en qué dirección irá. La brújula eres tú. Al principio estaba molesto con las redes sociales, finalmente aprendí a sobrellevarlas. No puedo decir no me importa. Hay momentos en que me siento triste. Aparte de los comentarios que me han hecho, es mi verdadero pesar que la gente pueda vomitar tanta malicia, sabiendo que los vamos a ver y leer. Acepté a temprana edad cuál es mi esencia. No puedo atribuirlo a un género o e y una sola persona. El amor más grande está dentro de nosotros. Y cuando el amor dentro de nosotros es correspondido en otra persona, no sabe bien. Pero esta respuesta se puede encontrar en una planta que cuidas en casa o en tu trabajo. Creo que los jugadores de Turquía competirán con los jugadores del extranjero. Creo que incluso podemos superarlos. Muchos contratiempos en el set, crianza, rendimiento constante, estamos cocinando en el set. Es como correr un maratón. Tenemos que entrenar. No importa cuán completos nos sintamos como individuos, necesitamos nuevos viajes. Y explorar juntos es la mejor parte del viaje. No hay garantías de que algo dure para siempre. También fue emocionante no saber lo que estaba pasando. Estimados oyentes de nuestro canal de noticias de chismes turcos, aquí llegamos al final de nuestro vídeo. No olvides seguir nuestro canal de noticias de chismes turcos para conocer noticias secretas sobre jugadores turcos. Estaríamos felices si apoyas nuestro canal dando me gusta a nuestros vídeos. Gracias por escucharnos. Espero verlos en nuevos vídeos, adiós.